Último datito, repasamos de nuevo lo que fue el resultado de la reunión del Norte Grande. Yo te leo esta noticia y repasamos lo que viste hace un ratito, dice, sobre el aval de gobernadores del Norte Grande a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Misiones reclamó fuertemente eso y ojalá que Batakis entienda que hay que destinar el dinero para eso, pero bueno, los gobernadores le dijeron, queremos eso, ¿no? Ahí hay un video incluso de Mansur, ¿Mansur sigue al frente del gobierno? ¿Va a seguir, Mansur? Leí hoy una crónica que después de la cena que tuvo Alberto con Cristina el día lunes, hablaban de dos cambios más. No van a hablar, porque el pacto entre ellos dos es que no se iba a saber nada de la reunión, porque era como la fumata de la paz. Es como que ahora sí parece que van a estar juntos y va a haber corresponsabilidad en cualquier tipo de resultado que tenga el gobierno. Por eso Batakis aparece en el escenario, ¿no? Por eso, bueno, Scioli regresa también al gobierno. Pero hablaban de Mansur o del ministro de Trabajo, Moroni, que eran dos de los posibles cambios que se vienen y una de las cláusulas de la reunión entre los dos es que no se iba a filtrar absolutamente nada de lo que habían hablado y de lo que habían coincidido o no coincidido, saldando las diferencias públicas que hubo, que hasta se destapó lo de Guzmán. Que yo te dije ayer, una de las consideraciones que tiene el ámbito político es que Guzmán se va en un mal momento. No se va como un político, se va como un técnico que dice, pego el portazo, niño pichado, afectándole supuestamente a Cristina o a Fernández y en realidad nos afecta a todos. Fíjate cómo están los mercados hoy. Entonces esa es la irresponsabilidad de un técnico que no tiene una visión política. El que tiene una visión política es elegante, traduce eso en otras cosas, va un tiempo, deja ordenadito la cosa para que no se dispare como se disparó el dólar, que no haya que salir a calzar la cosa. Y ahora estamos ahí a manotazos limpios en el país, sin precios, tenemos dificultades con los costos, la gente no quiere vender, no quiere comprar, es una cosa que vos decís la pucha. ¿Cómo me adapto? ¿Vendo mis productos? ¿No vendo? Porque no sé si voy a poder reponer. Hay un montón de cosas. Esa es la irresponsabilidad de Guzmán. Y ese es el problema muchas veces, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, poner técnicos. El rol político es importante. El político siempre va a preservar el todo, no el egoísmo. Los técnicos siempre dicen, yo soy técnico, me lavo la mano, que la gente llore en las plazas o en la necesidad. Porque jugar con la necesidad de la gente no se hace. Yo creo que eso también se modificó un poquito, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial. Te decía que los gobernadores del Norte Grande dieron este martes un rotundo aval a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Es una asamblea del Consejo Regional en la que el jefe del gabinete, Juan Manzur, destacó el fuerte respaldo de los mandatarios provinciales a la nueva Ministra de Economía, Silvina Batakis, y el vínculo muy productivo que la nueva titular del Palacio de Hacienda tuvo con ellos como Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. En su mensaje ante los gobernadores en un hotel céntrico de Formosa, donde se desarrolló el encuentro, Manzur sostuvo que la transformación de la Argentina viene desde el interior y por eso junto a las provincias vamos a potenciar la producción nacional. Ahí se ve en la foto, el mismo Lamens destacaba que ahora se viene un turismo donde la gente elige el norte y las cataratas del Iguazú de nuevo están en ese escenario en el previaje. Fijate lo que decían al término de la reunión. La nueva reunión del Norte Grande aquí en Formosa, en el cual articulamos con los señores gobernadores y ver de qué manera se potencia la inversión, la producción, se agrega valor y se genera y se dinamiza el trabajo. Empezar a generar las fuentes de financiamiento necesarias para los próximos tiempos que tienen que ver con el desarrollo del norte argentino. Y hacer realidad esto, que hoy en un mundo complejo y difícil que se está viviendo, el mensaje es de optimismo. Argentina tiene lo que el mundo hoy necesita. El gran objetivo es producir, producir cada vez más y movilizar todo el espíritu emprendedor de cada rincón del país. Y por eso una vez que se identifican las prioridades de cada uno de los gobernadores, bueno, a partir de allí es donde vamos tomando las decisiones para darle un gran envión hacia el futuro, una agenda de desarrollo muy próspero a esta región, que gracias a esta característica de trabajo se han integrado, unidos los gobernadores más allá de su pertenencia política en tema de gestión. Con los 10 gobernadores estamos hablando de infraestructura, energía, de políticas de promoción, de todo lo que tiene que ver con la economía regional del norte grande, para que haya más empleo, más calidad de vida, y que ir resolviendo esos desequilibrios estructurales que hay en la Argentina. Hoy pusimos en marcha también un nuevo esquema de trabajo que tiene que ver con la participación de las universidades públicas en toda la República Argentina, para que verifiquen y para que controlen los planes de trabajo de cada beneficiario. Nosotros decidimos claramente cuidar al beneficiario del plan Potenciar Trabajo y vincularlo con igualdad de oportunidades al empleo formal. Siempre decimos una deuda a la democracia argentina con este norte grande, una responsabilidad enorme de sus gobernadores y el gobierno nacional trabajando en conjunto. Más de 2 millones y medio de argentinos viajando por nuestro país, un impacto económico de 55 mil millones de pesos, pero además el norte como el destino más elegido. Y dando algunos datos puntuales de esta tercera edición de previaje que se viene en los próximos días, 7 mil prestadores inscriptos en solamente un día con el previaje, de los cuales el 40% es de pymes del norte grande. Esto es una gran oportunidad para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pero sobre todo de estas provincias con las cuales nosotros siempre desde el gobierno nacional decimos que la Argentina tiene una deuda y que tiene que generar las condiciones para que cada uno de los argentinos que vive en estas provincias pueda ir al colegio, desarrollarse, crecer, trabajar y formar su familia en el lugar donde nació.